El Consejo de Seguridad Nacional sufre otro cambio, el tercero en lo que va de la presidencia Trump, el general H.R. McMaster. Abandona la dirección del organismo encargado de coordinar las operaciones de los servicios de inteligencia y de seguridad desde la Casa Blanca. El presidente Trump anunció de inmediato que será reemplazado por el ex embajador ante Naciones Unidas y analista de la cadena Fox, John Bolton. Bolton, quien ha trabajado en otras administraciones republicanas, es conocido, entre otras cosas, por su visión extremadamente negativa de México. De ser confirmado por el Congreso, tomará posesión el próximo 19 de abril.